Bueno, la verdad que supongo que como muchos de ustedes, asombrados por lo que estamos viendo. La verdad que estoy impactado porque es un edificio maravilloso, que está acá en Jujuy, en este lugar, me parece que es una cosa absolutamente impresionante. Es un orgullo, me parece, para la provincia, por tener este primer centro de innovación, al que llamamos infinito por descubrir. Es el primero de 80 que queremos hacer en todo el país, en los próximos 4 o 5 años. Hay previstos 3 para este año. El primero es en Jujuy, el segundo sería en Mendoza y el tercero y último en la provincia de Buenos Aires para este año. Pero este es el primero. Y la verdad que nos parece algo absolutamente increíble, el edificio, las instalaciones. Ahora, por supuesto, estamos todos muy entusiasmados por ver cómo va a funcionar y por verlo lleno de gente, de chicos, de alumnos, de familias. El 23 de agosto, justamente la fecha coincide con la evocación del éxodo de Jujuy, que nos parece una fecha absolutamente emblemática para que esto empiece a funcionar. Bueno, la expectativa y el entusiasmo de ver cómo va a estar esto funcionando. Faltan las voces, los gritos, las miradas de asombro y las sonrisas. Hasta ahora son paredes grises y frías. Pero la verdad que absolutamente encantado con lo que estamos viendo. Superó toda expectativa. Habíamos visto algunas fotos y algunos proyectos desde Buenos Aires, pero verlo a cambio e indirecto es una experiencia absolutamente inigualable. Gracias. 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 Gracias.